El Jäger es un deporte de equipo de origen alemán que mezcla artes marciales y rugby, entre otras disciplinas. Es un deporte en el que juegan equipos de 5 contra 5 en un campo similar al de fútbol sala, en el que tiene unas medidas de 40 por 20 metros. La única particularidad es que es sobre césped. En cada extremo del campo tenemos unas porterías que son las denominadas bases, una especie de flotadores con unos orificios en el que el corredor tendrá que introducir el balón para conseguir un tanto. El partido se divide en dos mitades de 100 intervalos cada una. En esos intervalos es la medida de este deporte que tiene esa particularidad y constituye un medio sonoro que cada segundo y medio va sonando de fondo. En el sentido de que mientras estás jugando el partido, de fondo va sonando incesantemente. Pam, pam, así ininterrumpidamente hasta que uno de los dos equipos marque o el equipo arbitral considere que ha habido una falta y tenga que parar el encuentro. Como hemos dicho, los equipos se componen de 5 personas cada uno. De esas 5 personas, 4 de ellas son las personas que están armadas con este tipo de armas acolchadas y otra persona que es el quinto jugador que es el corredor. El objetivo de este deporte es que en el tiempo de juego los jugadores armados tienen que ir abriéndole paso a su corredor para que consiga llegar a la portería rival y marcar con el denominado jag, que es el balón. En ese momento todos los equipos volverán a su base y se reanudará el partido. Como tenemos aquí en la predicción, tenemos el jag metido en la portería y en ese momento sería punto. Es un deporte que prima la buena fe. El tema de los intervalos es muy importante porque tenemos que regirnos en esa medida de tiempo. En el momento en que te impacte una de las armas, con el simple roce te tienes que agachar, cuentas 5 intervalos con las manos mentalmente con el sonido y a los 5 intervalos te vuelves a levantar. Es el tiempo de penalización. El jagger tiene su base en una película australiana de 1989 denominada La sangre de los héroes. En esta película se jugaba este deporte con armas de verdad y con el paso de los años se fue incorporando como una actividad de deporte en determinados países. Tenemos por ejemplo que su origen lo tenemos en Alemania y en Australia. Actualmente se juegan en varios países como España, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y en la parte de América como Estados Unidos, la región de Ohio, en Argentina, Costa Rica y Nueva Zelanda en general. A nivel nacional tenemos que este deporte lleva unos 4 o 5 años aquí en España. Se juegan en más de 12 comunidades autónomas, aunque no lo parezca. En Valencia tenemos unos 300 o 400 jugadores en toda la comunidad valenciana. Y el jagger en este país se originó en el País Vasco pero se extendió sobre todo en Zaragoza. A raíz de eso se han ido haciendo torneos a nivel nacional en las principales ciudades que son Murcia, Valencia, Madrid y Zaragoza. En el tema de las armas tenemos que hacer referencia a que tenemos un reglamento a nivel nacional que se basa en el alemán, por el que nos regimos todos, y en el que se especifican todos los tipos de armamentos, de medidas exactas y demás. Todas las armas tienen sus medidas de seguridad totalmente acolchadas, pasan unos testeos, tienen unas longitudes máximas o mínimas. Y este deporte está formado por 6 armas, unas de una mano y otras de dos manos. Entre las armas de una mano tenemos la espada de una mano, se puede acompañar con otra espada de una mano o un escudo. Las armas de dos manos que serían como esta, que es un Ketip, se puede golpear con los dos extremos de las puntas. El mandoble que sería una espada de dos manos también, luego tenemos un bastón y luego el arma más versátil de este juego que es el Kete. El Kete es la cadena de la traducción alemana, exactamente, y os podéis imaginar la reacción de la gente cuando le puede venir esto hacia la cara. No se puede golpear ni en la cara ni en la cabeza, lo cual está ya sancionado. La peculiaridad de este arma, aparte de ser una evidente complejidad, es que cuando te golpeas este arma, en vez de agacharte 5 intervalos, te tienes que agachar 8. Por lo demás, es el único arma que no se puede repetir en el equipo, todos los jugadores pueden llevar el tipo de arma que quieran, salvo esta que solo se puede llevar esta. Tenemos que decir que el Jägger es un deporte que a nivel de beneficio, y digamos, ¿qué nos puede aportar este deporte? Es un deporte con muchísimo juego en equipo, en el que se desarrolla mucho la logística, el juego en equipo, la estrategia, y aparte a nivel físico, tiene la peculiaridad de que no es un deporte como el fútbol o el baloncesto, que se centra en un tipo de extremidades, fomentas más unas determinadas partes del cuerpo, sino que en este deporte, dependiendo de tus cualidades, puedes hacer frente a una determinada posición en el juego, y en base a ello especializarte en una determinada característica o arma. Que no te gusten las armas puede ser el corredor. El corredor es el único que puede hacer, y es el que no lleva armas, y el único que puede hacer es lucha grecorromana con el otro corredor. Es decir, únicamente puede coger desde la cintura hasta el cuello, nada de proyecciones, nada de cargas, nada de ilusaciones, puñetazos, nada. Simplemente agarres para conseguir vencer al otro corredor. Actualmente en este deporte nos jugamos en el Puente de las Flores, en el antiguo gase del río Turia, los miércoles por la tarde y algunos fines de semana. Y por los domingos estamos en el Polideportivo Virgen del Carmen Vétero, de forma más oficial, cerca de Malva Rosa. Así que únicamente os invitamos a participar en este deporte, a venir, aunque sea a ver y a valorar este deporte un poco desde dentro. Y nada más que añadir, únicamente deciros que esto es un nuevo deporte, esto es un modo de superación a nivel personal y de crecimiento, y esto es Jägger. Muchas gracias. Gracias. Gracias.